Soy el chacal de chacales, padre de muchos gallitos Aunque no soy de palenque, soy bastante bragadito Me gustan las emociones cuando le jalo al cuernito Por ahí tengo unos pendientes, de unas calacas que debo El que me busca me encuentra, yo a nadie le tengo miedo Sepan los que no me quieren, siento cosquilla en el dedo Traigo a mi gente encuernada, por rocas confidenciales Todito está controlado, lo saben los federales Que toda esa gente cuida al chacal de los chacales Traigo una de quince tiros, con el cartucho cortado Pídanle a Dios no me encuentren, que me agarren descuidado Porque yo no con cualquiera, me dejo curar parado Soy Sinaloense hasta el tope, y con orgullo le digo Cerca de Badiraguato, está mi rancho querido Donde me paso tomando, con toditos mis amigos Traigo a mi gente encuernada, por rocas confidenciales Todito está controlado, lo saben los federales Que toda esa gente cuida al chacal de los chacales